A continuación vamos a hablar de la última hora de la sanción de Dani Alves, vamos a ver con qué dos jugadores finalmente no podrá contar Xavi de cara al partido contra el Real Club Deportivo Español y como el equipo culé le está buscando competencia a Marc-André Ter Stegen, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar sobre la última hora de la sanción de Dani Alves. El Barça ha confirmado las malas noticias para los siguientes dos partidos ligueros, según una información proporcionada por la cadena SER, el comité de apelación no ha modificado su sentencia inicial pese al recurso del club para evitar la sanción de Dani Alves. Con ello el brasileño deberá permanecer fuera de los próximos compromisos del conjunto culé ante el Español y el Valencia. En el cruce ante el Atlético de Madrid, el defensor fue expulsado por el árbitro Gil Manzano después de una falta por detrás sobre Yannick Carrasco cerca de los 70 minutos de partido. La acción fue revisada por el VAR y la decisión del colegiado fue inmediata al ver a través de las cámaras lo sucedido. Ahora Xavi Hernández deberá pasar hasta 21 días sin los servicios del canariño pese al intento del club de desestimar la decisión del comité. El Egarense ha dejado a Alves fuera de la Europa League en donde solamente se podían inscribir tres fichajes después del mercado invernal. Es por ello que esta sanción es tan importante para el técnico quien no contará con él ante el Español en el derbi catalán ni en la visita a Mestalla frente al Valencia. Sumado a ello se perderá también toda la eliminatoria contra el Nápoles. El artículo número 114 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol explica con más detalle el motivo de la sentencia del comité. En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos dos partidos. Reseña el reglamento el cual representa con claridad lo sucedido dentro del Camp Nou. Si Alves hubiera tenido la intención de disputar la esférica con el atacante del Atleti, la sanción solo se estimaría en un partido. La expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante al menos un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad con la accesoria pecuniaria correspondiente, indica el código por el cual se rige cada árbitro en la liga. Vamos a hablar ahora de los dos jugadores con los que finalmente no podrá contar, Xavi Hernández de cara al derbi contra el español. El Barça enfrenta este domingo como decimos al español a las 21 horas, hora peninsular española. Será el segundo derbi catalán de la temporada. Los azulgrana están obligados a llevarse los tres puntos para seguir en su dinámica positiva en la liga, intentar recortar distancias con el liderato y dar un nuevo golpe sobre la mesa contra el eterno rival de la ciudad. Para la ocasión, Xavi Hernández no podrá contar con todos sus jugadores. Además de las bajas conocidas por lesión de Ansu Fati, Sergi Roberto, Memphis Depay, Samuel Umtiti, Alejandro Valde y Clement Lenglet, o la duda con la presencia de Eric García, el entrenador egarense no podrá contar con dos de las estrellas del filial, Eds Abde y Ferran Yudgla, quienes reforzarán por ahora al equipo dirigido por Barjuan. Sport explica que en principio no estarán con el Barça y Barjuan espera que ambos jueguen contra el Linares este fin de semana para que el equipo comience a convencer con victorias, recordando que la situación del cuadro B azulgrana es sumamente delicada y que han ganado solo uno de sus últimos 7 partidos en la primera división RFF. De hecho, el filial culé no conoce el triunfo desde el pasado 12 de diciembre, cuando venció al Atlético Baleares por 3 goles a 1. Desde entonces han acumulado 3 derrotas y 3 empates. El último tropiezo ante el Algeciras por 2 a 1 dejó a Sergi Barjuan dependiendo de un milagro para salvar el puesto como entrenador del equipo. Este sábado contra Linares, a las 17 horas en España, es la prueba de fuego para el exjugador y si no gana y convence es probable que sea destituido de su cargo, de allí que necesite a sus mejores jugadores para la cita. Es por ello que Eds Abde y Ferran Yudgla han venido trabajando en dinámica del filial para preparar el importante compromiso de este fin de semana. Los dos, según lo que explica Sport, apuntan a ser titulares en el partido y Barjuan tendrá que decidir quién será el acompañante de ambos. En la línea de ataque, Ilia sacó macho Fabio Blanco, son las dos grandes opciones. A diferencia de lo que podría haber supuesto estas dos bajas hace tres semanas o un mes, ahora Xavi tiene diferentes alternativas para configurar su alineación. Pese a las bajas forzadas de Eds Abde o Ferran Yudgla, si plantea el choque contra los pericos como paso contra el Atlético, El Egarén se apostará por Adama Traoré, Ferran Torres y Gabi para la delantera. Sin embargo, hay más opciones en el banquillo. Pierre-Emerick Aubameyang ya disputó minutos y está disponible, así como Ousmane Dembélé para alguna banda o Luke de Jong y Martin Bradwhite para disputar la posición de 9. Quien sí es duda para el compromiso en el RC de Estadion es Memphis Depay, quien aún no ha recibido la alta médica. Vamos a ver ahora cómo el Barça le está buscando más competencia a Marc-André Ter Stegen bajo los palos del FC Barcelona. Con Ter Stegen bajo los palos, Xavi tiene bien resguardada la meta. Desde que llegó a la ciudad con Dal en 2015, se convirtió en hombre clave para el Barça. Pero en el club son conscientes de que no puede estar solo. Una lesión importante puede crearle un serio contratiempo al equipo culé. De ahí que estén buscando otro meta de garantías. Según Mundo Deportivo, el plan para la temporada 22-23 es que Ter Stegen siga siendo como hasta ahora el portero titular. Es cierto que no está siendo su mejor curso, pero Xavi tiene fe plena en el alemán. Iñaki Peña ahora cedido en el Garatasaray. Podría ser el segundo de Ter Stegen una vez cumplido ese préstamo. Regresará al Camp Nou en verano. Y en el Barça tienen mucha confianza en el canterano. El Barcelona buscaría otro meta más para sumar a la lista. Ya que buscan salida a Neto, ahora mismo segundo meta. Consideran que su salario es demasiado elevado para un suplente. Por lo que intentarán que se marche este verano. ¿Y quién podría sustituir a Neto? El Barça tiene anotados 5 porteros de su gusto. El favorito sería Bono, cancerbero del Sevilla. Su experiencia en liga le convierte en el hombre ideal. Meslier del Leeds United estaría también en la lista de candidatos. Tiene solo 21 años, por lo que sería un refuerzo que daría mucho a largo plazo. Solo dos años más. Tiene La Font del Nantes, otro meta que da el perfil que busca el Barcelona. Dragovski de la Fiorentina. Y Van de Bort del Genk estarían también sobre la mesa culé. Todos ellos de talla Mundo Deportivo miden más de 1 metro 90. El más alto de todos es Meslier con 1 metro 97 centímetros. Un auténtico muro. En el Camp Nou trazan un megaproyecto para las próximas temporadas. No solo Haaland tiene sitio. En el equipo azulgrana, Ficharo un portero estaría también en la lista de tareas. Por hacer para el verano. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!